En el marco de FIDAE 2024, Indra ha dado un paso más en su apuesta por Latinoamérica. La multinacional española ha firmado una serie de convenios con la empresa DTS, filial de la chilena ENAER, y con el Centro de Mantenimiento Aeronáutico Aeromac. Este acuerdo permitirá a las empresas trabajar de manera conjunta en proyectos relacionados con el sector de la defensa, aerospacio, telecomunicaciones y seguridad crítica y en el sostenimiento de plataformas aéreas. Según han expresado desde la compañía española, este convenio con las empresas chilenas significa la puesta en común de conocimiento, capacidades y experiencias fundamental para poder responder a los desafíos tecnológicos. De igual manera, el contrato permita a Indra formar parte de iniciativas ligadas al Programa Espacial Nacional que el Gobierno de Chile ya ha puesto en marcha.